¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Maomix. Estamos nuevamente con mi cuenta Maomix Jr. desde Clash Royale. Acabé de abrir el cofre de coronas y me salió la Valkyria. Bueno, buena carta para iniciar en los caminos de Clash Royale. Seguimos en Arena 1. No la he tocado desde el último video. La idea es voy a mover esta cuenta solamente cada que haga un video. Así como les decía la vez pasada. Bueno, algo que yo acostumbro a hacer es cuando en la tienda compro las cartas especiales que me cuestan 20 y 40 y luego cuando yo las dono pues me van a dar un poquito más de oro. Entonces es difícil para cuando me van pidiendo las cartas que salgan las que estoy comprando pero en algún momento me las van a tener que pedir. Y eso me va a representar al menos un poco de dinero. Bueno, quiero meter la Valkyria. Quiero meter la Valkyria en mi mazo pero no sé por cuál cambiarla. Yo creo que podríamos cambiarla por el caballero y ver cómo nos va. Bueno, vamos a buscarnos una batallita con las cartas que tengo. Yo creo que esa Valkyria acaba de pegar durito. En la batalla pasada, el video pasado me salieron ya con Mini P.E.K.K.A. y otras resto de cartas. Bueno, vamos a soltar también Gigante por acá. Vamos a hacer un doble tanqueo desde la parte de atrás. Bueno, ahí vienen. Soltar este bombarderito acá. Voy a esperar si suelta más tropas. Dicho y hecho. Bola de fuego para debilitar. No alcancé a coger la mosquetera, carajo. Pero bueno, ahí alcanzo a hacerle algo de daño. Pero esa mosquetera me acabó totalmente con el Gigante. Y quedamos en un espectacular cambio de 984 por 1200. Bueno, el tipo ha jugado medio bien, aunque le hubiera alcanzado dicho y hecho tiene Mini P.E.K.K.A. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a soltar esto. Soltamos el Príncipe desde atrás. Desviamos el Mini P.E.K.K.A. Ok, muy bien. Ahorita se desvió el Mini P.E.K.K.A. Perfecto. Y vamos a soltar bombardero acá para que mientras está disparando el bombardero a mis tropas, ¿por qué carajos cambiaste de objetivo si no deberías haberlo hecho? Bueno, esas cosas no deberían pasar. Bueno, al menos ahí me desquité porque tiró la bola de fuego muy alto. La torre va a caer. Va a caer. Sí, señor. Y la torre cae porque cae. Ok, bueno. Vámonos por el otro lado. Vamos a atacar porque vamos por todo. Nos importa un pepino el subir o bajar en esta cuenta. Vamos a soltar bola de fuego por acá. Cascamos. Eso. Muy bien. Entonces, como les decía, en esta cuenta no importa si ganamos o perdemos. De lo que se trata es de divertirnos. Vamos a soltar el Príncipe por acá para sorprendernos. Diagonal. El rival ha abandonado la partida, pero ¿por qué? Ay, hombre. Ay, Dios mío bendito. No entiendo por qué hacen esas cosas. Tenía buenas cartas. Me estaba dando guerra. Podía haberme tumbado la torre. Pero bueno. Listo. Estos son el tipo de cosas. Ahí voy a hacerme mi cofre de... Bueno, cofre de coronas no. Me voy a hacer tres coronas más. Yo no entiendo por qué la gente se retira. Yo al menos hasta ahorita nunca me he retirado de una batalla. Por perdida que esté. A lo bien. Es algo que nunca hago y quién sabe. Debo estar muy piedro. Pues debería estar muy piedro para que pase algo. Bien. Vamos a buscar segunda batalla. Vamos a tratar de conseguirnos el cofrecito de coronas el día de hoy. Pero bueno. Como estábamos hablando, muchachos. No me gusta retirar. Oh, nivel tres. Ok. Vamos a esperar a ver que cuando sean niveles mayor que ustedes, les recomiendo que esperen a que ellos primero ataquen para que de pronto no les vayan a hacer una contra muy fuerte y les un veneno momentico en la torre. Pero bueno. Este muchacho está esperando. Listo. Vamos a acabarle con esta to... Ve esta chocita de... Duendecitos. Bueno. Yo creo que me va a tocar... Me va a tocar atacar porque este muchacho no quiere atacar. Listo. Vamos a saltar un gigante desde la parte de atrás. Dejemos que esta torre alcanza a matar a estos bárbaros... Que estos bárbaros ve las bobadas que estoy hablando... Estos duendes. Bueno. Vamos a soltar bombardero desde la parte de atrás. Y yo creo que acá me va a soltar algún tipo de tropa para... Dicho y hecho. Vamos a soltar mosqueta. Vamos a soltar príncipe por el otro lado. Y así... Pues lo vamos a coger por las dos puntas. Y... Me cascó el príncipe con los esqueletos. Carajo. Bueno. Pero alcanzamos a hacer un buen cambio de elixir ahí. Y pues quedó en 1085 su torre por 1160 la mía. Aunque... Bueno. 975 con el último golpe de la mosquetera. Ay. Se hubiera soltado el príncipe por ese lado. Bueno. Bueno. Yo creo que... Vamos a... Comenzar a atacar por acá. Vamos a meter la Valkiria. Y eso que no demora en... Dicho y hecho. Pensé que iba a soltar otra tropa detrás de ese gigante. Bueno. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vámonos con todo. Gigante en la parte de adelante para que tanquee. Y... No demora en soltar los esqueleticos para defenderse de todo esto. Entonces vamos a montar. Menos mal tengo la Valkiria adelante. Y esos esqueletos, muchachos. Cuando haya una Valkiria en medio, los esqueletos no sirven absolutamente para nada. Bueno. Sí mucho para distraer. Pero no más. Eso es todo lo que va a realizar. Listo. Dejémoslo ahí. Ahí alcanzo a... Algunos golpes con la arquerita. Bien. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Despertó mi torre del rey. Eso me pareció. Ay. Carajo. Bola de fuego. Me va a tumbar a punta de bolazo de fuego este tipo. Ya sé lo que estás jugando. Carajo. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Esta batalla la ganamos. Vamos Mao. La ganamos. Mao. Vamos Mao. Que tú puedes, muchacho. Yo sé que tú puedes, muchacho. Aunque me estén dando. Vamos a soltar Valkiria. Está desesperado. Está desesperado. Dejémoslo que está desesperado. Yo creo que alcanza a llegar. Bolazo de fuego. Y me lo va a tumbar a punta de bolas de fuego. Pero lo que no sabe y con lo que no cuenta es que... Mao Mix está en la casa, muchacho. Y vamos a soltarle este gigante en la parte de acá. Vamos a soltar tropas aquí. Por si de pronto le da por tirar flechas o demás cosas. Nada. No alcanzó. No alcanzó. Se alcanzó. Pero yo creo que este príncipe hace el resto del trabajo. Y exactamente, muchacho, lo que les había dicho. Decidió tirarse a la defensiva tirando bolas de fuego. Pero no es suficiente para tumbar mi torre. Bueno. Vamos bien. Tres coronas más. Seguro que quiere salir de Clash Royale. No quiero salir de Clash Royale. No está molestando el back todavía. Dios. Bueno. Tres coronas más. Y no me importa. No me importa. Lo que queremos es el cofre de coronas. Para que nos vamos para la casa con tintos. Bueno, muchachos. Entonces, déjenme en los comentarios qué tal les están pareciendo los videos. Si les gusta la troleadera. Chévere abrirse de cuentas pequeñas porque ya vivencia en Clash lo que les decía. Y ayuda muchísimo el estar y conseguir el cofre de coronas es súper fácil. Chévere uno poder conseguir así de fácil el cofre de coronas con... ¡Ay, carajo! Te odio. Bueno. Vamos a soltar acá Valkyria. Para que tanquee un poquito. Y vamos a soltar aquí una bolita de fuego. Perfecto. Tuvo bien. Tuvo bien la defensa. Aunque ya con el bolazo de fuego que me mandó el... ¡Hijo de madre! Este... Alcanzó a tocarme la torre. Sí, como les iba diciendo, muchachos. Se trolea rico. Se trolea rico comenzando otra vez Clash of Clans. Teniendo experiencia en el juego. Y se consigue muy fácil el cofre de coronas. Bueno, vamos a atacar porque... No puedo tampoco relajarme. Estar hablando, hablando y hablando. Ya que nos tumben la tusta de un golpazo en la torre en 2x3. Bueno, este muchacho va a decidir atacar con Gigante. Voy a soltarle Eli. El príncipe por acá. Aunque yo sé que no recomiendo ese tipo de jugadas, pero pues... Por eso mismo le digo que no recomiendo esas jugadas, muchachos. Pero bueno. Alcanzó a llegar mi Gigante y está causando un buen daño. Y pues las arqueras se están encargando del Gigante de él. Él tiene un Gigante nivel 1. Yo tengo un Gigante nivel 2. Y pues... Es bastante lo que está causando. Ya 275. Yo creo que... ¿Cuánto hace un daño en una bola de fuego? 143. Bueno, no lleva tanto. Vamos a soltar otro Gigante desde la parte de atrás. Y así pues yo creo que... Esa mosquetera me va... No. No alcanzó, no alcanzó. Valkiria. La ponemos adelante. Que tumbe esas tropas. Muy bien. Vamos a soltar el Bombardero desde la parte de atrás. Y yo creo que ya nos podemos ir... Vamos a romper este Bombardero. Muy bien. Chavo Bombardero. Minipeca. Ese Minipeca va a alcanzar a tumbar. Sí. Mató a mi Gigante de un solo trama casa. Bueno. No creo que hagamos las 3 Coronas. Vamos a soltar Gigante acá para que tanquee. Y esperamos estas tropas. Soltamos Valkiria. Pro. Listo. Se lleva todas esas tropas. La Valkiria. Y... Yo creo que... Vamos a soltar el Gigante aquí para que lo coja de sorpresa en Diagonal. Pero se va... Qué jugada tan... Qué churria. Se distrajo en un momentico. Bueno. Vamos a soltar acá. Mosqueterita desde la parte de atrás. Bueno, señoras y señores. Yo creo que esto va a quedar 1-1. Definitivo. Ni para qué insistimos más. 1-1 se va a quedar esta batalla, muchachos. Pero bueno. Igual ahí vamos ganando. Ya. Pa' qué te reís. Bien jugado. Pa' que jugó bien el... Pelotudo este. Aunque sí. Estoy manco jugando. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a tener el video así. No alcanzo... Alcanzamos a hacer la última. Venga, a ver qué hora es. No. No alcanzo a hacer la última. Sí, hagamos la última. Qué carajos. Vamos. Vamos jugando la última partida. Vamos a... Tratamos de hacer las 2 Coronas que faltan. Y pues... Vamos a concentrarnos, muchachos. ¡Ojo! Comenzaste duro, muchacho. Comenzaste duro, muchacho. Bueno, vamos a soltar Mosquetera desde la parte de atrás. Vamos a tratar de hacer... Ah, es que este tipo es nivel 3. O sea, está... Está canzoncito. Bueno, soltemos Valkyrie aquí. Y vamos a soltar el Príncipe. Para que el Príncipe haga algo de daño. Bueno. Yo creo que esto aquí se va... Sí. Ahí ese cambio de elixir se va a ir en un momentico. Pero pues la Valkyrie de él alcanzó a hacerle... Sí, la tumbo. Bueno. Vamos a tratar de hacer las 2 Coronas, aunque no creo... Tiene buenas cartas el tipo. No creo que alcance a hacer las 2 Coronas. Pero pues vamos a tratar. Soltemos un Gigante desde la parte de atrás. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué lo sueltas en el puente? ¿Por qué lo sueltas en el puente, muchacho? Bueno, soltemos la Valkyrie también. Ahí ya llegó ese Gigante. Va a ser... ¡Ay, Baby Dragon! No, este man tiene un Príncipe Baby Dragon y demás cartas. Bueno, vamos a soltar la Valkyrie acá, por si las moscas... Vemos que ese Baby Dragon ahí cae en un momentico. Ajá. Y... ¡Ey! Me tumbó el Bombardero. ¡Ay, no! El Bombardero está vivo. ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Eso! Tumbamos la Torre. Ahora sí, vamos... ¡Ah, mentira! Me pongo reyendo porque tiene un nivel más que yo. Me puede cascar en un momentico por ponerme de payaso. Bueno, yo creo que podemos hacer la segunda torre para hacernos las dos coronas y así mismo ganar. Vamos a soltar Gigante aquí para que se desvíe este Príncipe. Y vamos a ayudarlo con las Arqueritas desde atrás. Para que pues mate a mi Príncipe. Bueno, se fue el Príncipe. A ver, muchachos. ¿Cómo atacamos aquí? Yo creo que va a tocar... Ajá. Ay, bolazo de fuego. No quería eso. Bueno. Este chico... Bueno, vamos a atacar por el otro lado porque voy por la otra torre. Definitivamente me va a tocar ir por la otra torre. Este man ya viene en forma por acá. Vamos a soltar Bombardero. Y ojo que ahí tiene la bola de fuego. Flechas, va lo primero. Soltar Mosquetera por la parte de acá. No, yo creo que esa torre cae. Sí, cae esa torre. Perfecto, muchachos. Dos coronas. Ya nos podemos relajar. Nos podemos ir para la defensiva que 18 segundos alcanzamos a ganar. Pongamos el Príncipe acá. No te voy a dar... No te voy a dar una torre. No te voy a dar ni una sola corona porque Mauricio está en la casa y cuando estoy en arenas bajas, sí, no creo ni en Poncio. Bueno, dos coronas. Perfecto, se acabó la batalla. Muy bien. Bien jugado y buena suerte. Vale, chicos. Entonces vamos a abrir ese cofrecito de coronas. Vamos a ver si de pronto nos sale una carta legendaria dentro del cofre, aunque no creo. Yo siempre espero cartas legendarias en los cobres de coronas, en los cobres gratis. Bien, tres gemas, choza de duendes, duendes, mini peca desbloqueado, perfecto y caballero. Listo, muchachos. Vamos a tener el video hasta ahí. Me tengo que ir a trabajar en pura. No me puedo quedar con ustedes más tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden dejar en la caja de los comentarios o lo que quieren ver en el siguiente video con esta cuenta. ¿Qué tropas podemos utilizar? Ya pueden ver las que tenemos. Entonces, pues, de ustedes depende. Y si no, yo escojo a la mansalva porque al fin y al cabo el canal lo tengo yo. Nada, mentiras, muchachos. Ya saben, comenten en el video a ver qué quieren que hagamos para el siguiente. Entonces, así quedamos, muchachos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Y chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!